Oiga, y usted sigue bebiendo. Es que estoy muy animado. Estoy celebrando el Día de la Mujer. Muy bien, me parece bien. Lo felicito, me alegro. Pero el Día de la Mujer fue hace tres días, don Jairo. Agacho, ing, ing. No, yo le oigo, yo desde aquí lo digo. Es que yo tengo tres mujeres. Ajá. Agacho, entiéndame. Yo, sin mis tres mujeres, no tengo sentido. ¿No tiene sentido? No tendría sentido. Tendría finca, tendría casa, tendría carro, pero no tendría sentido. Venga, venga. No, 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 pero... Yo le he faltado, yo le he faltado. Sí, todo el tiempo, déjeme que... Mire, ahora que usted dice tres mujeres, pero usted sí puede cumplirle a esas tres mujeres. Siempre sabe a lo que me refiero, ¿no? O sea, puede pasar al tablero bien con esas tres mujeres. Eh, 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 eh. Ah, ah. Pero sí o no. Gato, yo, yo, claro que sí. Es que yo para ellas soy lo mejor en la cama. Ay, están chicaneadores. Claro, gato. Ahora viene a chicanear, pues, con el ronjairo, el semental. No, no, no. Gato, vea, yo soy lo mejor porque, vea, duermo toda la noche para un solo lado. No ronco, no ronco y no jalo la cobija. Ajá. Es lo mejor que las mujeres quieren en la cama. Ah, no, sigas en el brazo, entonces, ¿no? No, se debe después. ¡Qué trazo! ¡Qué trazo! ¡Qué trazo! ¡Qué trazo! ¡Qué trazo! A ver, no, pero no digan que voy a hablar más de la mujer, no. Las mujeres tienen el poder de construir o acabar lo que quieran. Miren, por Eva se acabó el paraíso. Por Elena se acabó Troya. Y por Shakira se acabó Piqué. En estos días me decía mi señora, amor, yo no quiero parecer a la mujer. Nada material, yo quiero es que me valoren. Y yo le di gusto. Sí, la llevé donde un médico a que la valorara. Y yo después de que salimos del médico, le dije a mi señora, mi amor, pídame lo que quiera, usted no se puede quedar otro año sin regalo de día a la mujer. Y me dijo, yo quiero que usted regalo de beber. Y yo le dije, otro año sin regalo. Yo le voy a decir una cosa. Señores, quieran mucho a las mujeres. Sí, sí, sí. Porque es que a las mujeres no las entiende nadie como a mi señora. Por ejemplo, si bebo mucho, soy un borracho. Si no bebo, soy un aguafiestas. Si no la celo, soy un despreocupado. Si la llamo, la controlo. Si no la llamo, es que no la quiero. Si no le quiero a su amigo gay, soy un inconsciente. Y si lo quiero, el gay soy yo. No, no, pero sin embargo, un consejo, señores. Respeten, amen y valoren a sus esposas en el matrimonio. Porque siempre se ha dicho, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. El problema es que se cuenta la esposa y ahí se les tiran todo. ¡Hagamos! ¡Gracias!